Y para analizar la cobertura de los medios de comunicación sobre esta crisis que afecta al país, hoy nos acompaña como cada lunes Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. Los medios televisivos, Canal 12, 100% Noticias, Canal 10, Canal 23 y Canal 51, la prensa, el nuevo diario y Confidencial, hicieron enormes esfuerzos por mantener informada a la ciudadanía nicaragüense sobre el desarrollo de las protestas. En este escenario, las redes sociales fueron el principal vínculo informativo utilizado para informar, informarse, movilizar, pedir ayuda y expresar solidaridad a los familiares de las personas asesinadas. La asistencia multitudinaria a Catedral, atendiendo la invitación de la Iglesia Católica, se convirtió en expresión del deseo que asiste a los nicaragüenses de lograr una paz verdadera y el castigo a los responsables de tantas muertes. Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Centro Carter, exigen investigar y condenaron el uso desproporcionado de la fuerza pública. Guillermo, ha habido un gran esfuerzo de la prensa independiente de Nicaragua por mantener informada a la población sobre esta crisis y una información que en realidad es enorme. Hay, yo creo que en esta ocasión, tan pocos periodistas para dar cobertura a todo lo que está pasando en Nicaragua, no solo en Managua, sino al nivel interior del país y también es una labor ardua, pero también que se debe reconocer de los periodistas, sobre todo en una semana donde vivieron la censura, en el caso principalmente de 100% noticias, pero también los ataques al sitio web de confidencial, al sitio web de la prensa y también la retirada del aire de otros canales. Creo que el esfuerzo que ha hecho en estos casos los medios de comunicación y el periodismo nacional está siendo reconocido de manera unánime, sobre todo porque en esta ocasión ese esfuerzo que habla Vox es lo que ha permitido poner en perspectiva al país. Nosotros en distintas ocasiones hemos cuestionado que a veces el managuacentrismo absorbe demasiado la agenda mediática, pero en esta ocasión nosotros hemos visto que haciendo grandes esfuerzos hemos visto noticias de todos los puntos cardinales del país, desde la costa Caribe a toda la costa del Pacífico y la región central. Y creo que estas jornadas de los periodistas también generan el mismo cansancio y el mismo estrés que tienen los que están participando en las protestas, sobre todo a partir de la muerte de Ángel Gaona. Aquí se vio ratificado que el periodismo es una de las profesiones más riesgosas del mundo y el hecho de que Nicaragua haya ingresado a esa lista roja, de una u otra manera, impactó a los periodistas. Tanto que en esas confesiones que hicieron este domingo los periodistas del Nuevo Diario que se encargaron de cubrir estos acontecimientos, uno de ellos dijo que yo a partir de la muerte de Ángel Gaona yo comencé a tener miedo y creo que ese miedo generalizado se debe a que todavía hay personas que no entienden que los periodistas deben dejar que cubran sus noticias, sus informaciones porque de lo contrario la ciudadanía no se enteraría de lo que está ocurriendo. Y hay una cosa más, Carlos, que es importante. Cuando uno lee las ediciones impresas, en este caso, porque recordemos que lo dominante han sido las redes sociales, pero cuando uno lee las ediciones impresas, confidenciales, el Nuevo Diario, la prensa, uno ve que el esfuerzo que hacen estos medios es mucho mayor en el sentido de que vos encontrás no solo ese ordenamiento necesario que tienen que darse los acontecimientos, sino la secuencia en las informaciones y la amplitud con que son presentadas. Esa es una de las ventajas que nosotros podemos igualmente señalar en esta ocasión que tienen los medios de comunicación impresos en relación también a los medios audiovisuales y a las redes sociales. Y si bien las redes sociales han sido importantes para que la gente pueda denunciar, informarse, convocarse, no quita el trabajo que ha hecho el periodismo nicaragüense para contar las historias. En el caso de Confidencial, de cuya redacción yo formo parte, hemos hecho un gran esfuerzo para darle rostro a esta tragedia con historias de madres de los jóvenes asesinados, historias de los jóvenes asesinados, y también un recuento muy minucioso de los muertos en un gran trabajo de investigación que ha hecho mi colega Arlen Cerda y que nosotros publicamos en la edición impresa de Confidencial y que estará en línea mañana para que lo pueda leer todas las personas que tienen acceso a internet a través de confidencial.com.ni. Pero un punto también conmovedor, creo yo, Guillermo, es el respaldo que la gente le ha dado al periodismo en estas marchas. Por ejemplo, en las manifestaciones gigantescas que se produjeron en la capital y en otros puntos del país, cuando veían una camioneta de 100% de las noticias, la gente se detenía y aplaudía a los reporteros de 100% de las noticias. Y también una de las consignas que gritaba la gente era no a la censura. Es que yo te decía por eso, Carlos, que ha habido ya expresiones de reconocimiento a la labor del periodismo y han sido de manera generalizada. En estas situaciones extremas yo creo es que cuando los nicaragüenses se sienten de una u otra forma identificados con la labor que realizan los medios de comunicación y el periodismo nicaragüense. Porque en otras ocasiones, si vos recordás, nosotros hemos cuestionado a distintos sectores de esta sociedad cuando no comprenden que los medios de comunicación y los periodistas han estado durante los últimos años en la primera línea de defensa de la libertad de ciudadana y de la libertad de expresión. Y eso es lo que garantiza que cualquiera pueda acceder a un medio de comunicación y elevar su protesta, su queja, hacer sus demandas, hacer sus planteamientos, señalar sus esperanzas, sus sueños, etc. Creo que en esta ocasión ha habido una valoración enorme de distintos sectores que han acuerpado al periodismo nicaragüense. Y llama la atención que la gente también ha demostrado un rechazo a lo que es la propaganda oficial que se transmite a través de medios ligados a la familia Ortega, que controlan los hijos del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Vimos ayer, por ejemplo, cómo se hizo viral un video de los comerciantes del mercado oriental que rechazaron la presencia de un reportero y de las cámaras del Canal 8 cuando estaban dando cobertura a esta noticia. Es lamentable que un periodista tenga que enfrentarse a una situación como esta, pero más que la protesta contra el periodista, era contra la línea de un medio que lo que ha hecho es negar la crisis que está pasando en el país, defender el discurso oficial y las informaciones alternativas que emite la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo y denigrar a la población con violencia y sangre. Esa actitud de quienes estaban en los alrededores del incendio que hubo anoche y que lamentablemente produjo pérdidas valiosas para gente muy esforzada del mercado oriental, es lo que yo te digo que tenemos que prevenir. Es decir, independientemente de quién o de qué medio de comunicación es el periodista, debe de respetárselo. Es cierto que fue una muestra de rechazo a una política informativa y una política editorial, pero después el temor que yo tengo es que alguien pueda demandarse y agredir a los periodistas. Y esperamos que no suceda eso. Y entonces eso es lo que yo digo. Es decir, los periodistas de cualquier medio de comunicación merecen el más absoluto respeto porque esto va a contribuir de una u otra manera a ese déficit acumulado de tolerancia que tenemos, de intolerancia que tenemos los nicaragüenses. Y también lo que hemos visto es que el seguimiento continuo que hay a los hechos te da, hay un termómetro que nos permite medir a nosotros el interés que tiene la gente por estar al tanto de lo que está ocurriendo. Es decir, minimizar los acontecimientos no tienen, verdad, ninguna razón cuando vos ves que como respuesta a través de las redes sociales, que son, recordemos, más de 600.000 nicaragüenses los que tienen acceso a ellas, los utilizan de manera sistemática, pues hay a un sector que niegue, verdad, que existe un descontento generalizado porque yo creo que lo primero sorprendido, no solo debe, no creo que no solo fue el gobierno, fuimos todos los nicaragüenses por la dimensión que alcanzaron las protestas. Y es precisamente a través de esa dimensión que los medios de comunicación, al darle cobertura a todos estos acontecimientos, se sitúan en primera fila. Es decir, nosotros vamos a demostrarle a los lectores, a los televidentes y a los radioescuchas lo que está ocurriendo en el país para que tomen nota, hagan sus consideraciones y hagan sus planteamientos. Y también vale la pena mencionar el trabajo que se está haciendo de parte de enviados especiales, colaboradores corresponsales que mantienen informado al mundo de lo que pasa en Nicaragua. Medios grandes como Infobae, me refiero solo a los medios escritos porque de alguna manera grandes cadenas como CNN han mantenido cierto interés en el país, pero medios de Estados Unidos, del Washington Post, del New York Times, le han dado una gran cobertura a lo que han sido estas protestas inéditas en Nicaragua. Y también la BBC de Londres, etc. Sí, precisamente en un artículo de opinión que escribió Manuel Coronel, que es el representante de Nicaragua en el FMI, en el Brasil, decía precisamente que ya se internacionalizó el conflicto. Él ha sido un llamado para que, diciendo que en este embriaguejo, en esta borrachera de las protestas, las cosas se calmaran. No, lo que tenemos que estar claros es que esta es la dimensión de los acontecimientos para que la presa internacional que pocas veces se ha interesado sobre lo que ocurre o ha ocurrido en Nicaragua en los últimos años, haya focalizado su interés. Eso es un termómetro que le permite a cualquier analista político o a cualquier funcionario de gobierno o a cualquier empresario dimensionar en su justa, ¿verdad?, en su justa profundidad la crisis y el drama que está enfrentando Nicaragua. Entonces, los medios internacionales siguen demostrando que esto que está ocurriendo en Nicaragua, al merecerle la atención que le están brindando, y recordemos que la prensa internacional, decimos nosotros que solo se mueve cuando hay hechos de enorme envergadura, lo está haciendo en relación a este país, y eso va a tener un efecto negativo, creo que lo está teniendo, para las finanzas de este país. Todavía, en una información que salió en el nuevo diario, el presidente de Cultivo de Funide, Juan Sebastián Chamorro, decía, por lo menos el miércoles de la semana pasada, jueves, que todavía había la posibilidad de que estos acontecimientos no incidieran de la manera que algunos estaban hablando sobre el desarrollo o el crecimiento en Nicaragua. Si esto continúa como está ocurriendo ahora, si la mesa del diálogo no se integra lo más pronto posible, yo creo que esas demandas de los estudiantes, porque no han cesado, y esas muestras de apoyo, vemos que la noche de ayer se convocaron también los artistas para rendir homenaje, hubo una marcha de los ciclistas hacia el upole para depositar rosas blancas y solidarizarse con todo lo que estaban, con los agentes fallecidos, solidaridad que en mi caso como profesor universitario hago llegar nuevamente a las familias que guardan luto y también a los jóvenes, porque recordemos que quienes han participado en la marcha, quienes han puesto de símbolo es a un muchacho de 15 años, es decir, pese a que son una enorme cantidad de estudiantes universitarios, lo que aparece en la lista de los muertos, la figura emblemática viene a ser este joven. El otro tema que queda pendiente también es cuál va a ser la respuesta del gobierno a estas inéditas manifestaciones en Nicaragua que comenzaron con la exigencia de que se echara para atrás con la reforma del seguro social, pero luego reclaman en las calles el fin del régimen, 11 años de gobierno de Ortega y Rosario Murillo. Hay una convocatoria de organizaciones internacionales para que la OEA exija al ejecutivo de Daniel Ortega de que permita la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar y esclarecer lo sucedido en Nicaragua durante una de las semanas más sangrientas en la historia reciente de este país. Después de las manifestaciones de preocupación y de condena de varios organismos de defensa de los derechos humanos de carácter internacional, incluyendo la alta comisionada para la defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Carter, igualmente la organización de Amnistía de Derechos Humanos. Human Rights Watch. Sí, entonces pienso que el gobierno tiene que estar claro que en estos momentos tiene que sopesar, sobre todo cuando ha nombrado una comisión de la verdad, que hasta ahora no se conoce cuáles son las integraciones de sus miembros en el decreto que firmaron de manera ya inmediata por las demandas que existen el día de ayer en la Asamblea Nacional, lo que se dan son siete días para conocer quiénes van a ser los que van a integrar. Bueno, ahorita esa comisión, lo que vemos que se expresan a través de los medios y las redes sociales es que nace con un poco de suspicacia y de duda. No tiene credibilidad, es decir, estamos hablando de una institución que es la Asamblea Nacional Un Poder del Estado, controlado por el presidente Daniel Ortega, y en el que los diputados son o miembros del Frente Sandinista o partidos comparsa del gobierno de Ortega. Esa comisión ha sido criticada y ayer los estudiantes que se han llamado autoconvocados, pero que ahora se están organizando, cuando leyeron su manifiesto, dijeron que rechazaban esa comisión y utilizaron textualmente una frase brutal, no podemos permitir que los asesinos se investiguen a sí mismos. Esa es uno de los hándicaps que tiene la comisión. Eso debe conducir al gobierno a reflexionar y a ver si muestra esa apertura e invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en sí misma está interesada también en venir a investigar cuál es la realidad y la verdad de estos acontecimientos, lo invita para que llegue a Nicaragua y así de un poco de restituir esa credibilidad que tiene totalmente fracturada. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí con nosotros. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. Gracias.